Tenemos una urna en la que metemos dos bolas verdes, tres bolas rojas y cuatro bolas azules. Calcula la probabilidad de que salga verde, de que salga roja, de que salga azul, de que salga verde o roja. De que salga verde y roja, de que no salga verde, de que no salga azul. De que no salga ni verde ni azul. Y de que salga roja o azul. Espacio muestral. Puede salir verde, roja o azul. ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde? En total hay cuatro y tres, siete y dos. Nueve bolas. ¿Y cuántas son verdes? Dos. La probabilidad de que salga verde es dos novenas. ¿Vale? ¿Pero la probabilidad de que salga roja? Pues hay nueve bolas y roja hay tres. Tres novenas. Y por la probabilidad de que salga azul. Hay nueve bolas y cuatro son azules. Si os fijáis, la suma de estas tres fracciones es nueve partido de nueve, que es uno. La suma de todo lo que puede salir es uno. ¿Vale? A ver. Probe de que salga verde o roja. Hay nueve bolas y verde o roja, ¿cuántas hay? ¿Cuántas son o verde o roja? Entonces, verde o roja, ¿cuántas hay? Cinco. Cinco de nueve. Probe de que salga verde y roja. Hay nueve bolas y ¿cuántas son verde y roja? ¿Cuántas son verde y roja? No. No hay ninguna bola que sea verde y roja. Hay o bolas verdes o bolas rojas. Pero yo saco una bola y no me puede salir verde y roja a la vez. Es cero. ¿Vale? No puedo sacar una bola que me salga de los dos colores a la vez. A no ser que me haya fumado algo. Entonces, ya cualquiera sabe. Este es más bonito. Probabilidad de que no salga verde. No. V. Hay nueve bolas. ¿Cuántas no son verdes? ¿Cuánto es? Siete. Probabilidad de que no salga azul. ¿Cuántas bolas no son azules? Cinco. Probabilidad de que no salga verde y no salga azul. Hay nueve bolas. ¿Y cuáles son? ¿O cuántas son? Ni verdes ni azules. Tres. ¿Qué son las rojas? Las que quedan. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga? Roja o azul. Como el mar azul. Roja o azul. Siete. ¿Es fácil o no es fácil? No tiene nada. No tiene nada. Aquí poquito a poco. ¿Quieres sacar ejercicio? ¡Muuu!